hola chicos de nuevo video voy a jugar el puto granny de mierda odio este juego de mierda odio este juego de mierda odio este juego de mierda bueno es que vamos a jugar el modo DIME con que ni la paja porque me la pela vamos a escapar por la puerta principal miu 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 pene 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 no digas eso Gonzalo hay muchos niños presentes XD quítate hay que limpiarlo limpialo limpialo coño es para que ah hola puto veni para aca te quiero golpear tu no vas a escapar tu eres mi comida tu eres mi presa veni aca hijo de puta que creen ok que no te quiero que no te quiero que no te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 Casi corta la grabación Casi corta la grabación Casi corte la grabación ¿Qué hago? Ok La llave la voy a dejar Acá Casi corta la grabación Bueno No grita Penny es presente Aquí estoy No vi ¿Por qué te quedas? ¿En serio? ¿En serio? Decidite que por donde te vas a ir ¿Eh? Decidnoslo ya No grites Puta escroja Chau Pendejo Acuérdate Número 1 Número 1 Número 2 Nadie Dame esto Dame la hand Le dije que estaba ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No te falta ¿En serio? Doctante ¿En serio? ¿Estás en serio? ¿Qué? 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 ¿Estás en paz de miel o en serio? ¿Qué? ¿Qué? Tengo una idea. Voy a ir a estar acá. No hay pena que venga, que entro por ahí, y voy a botar. Bueno, ahora hacemos lo mismo otra vez. ¿Que lo voy a botar? ¿Qué? No hay pena que venga. ¿Qué es eso? Ok, no Ay, menos malo Soy el mejor jugador de Tegerni, eh ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, es que no estoy jugando a mo- ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Ven a sacar que hay una radio, chico? No, no soy yo Tu abuela dijo Como un quilombo, pero ya cae el quilombo Ok, ¿Dónde está la copita? ¡Corin! Casi me vio, eh Casi me ve Ok, ok Ok, ok Gatla ¡SCHAUNK implan! ¡SCHAUNK! 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 ah 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 acá está el código acá está el código nada soy un genio bueno espero que hayan dejado su pinche like y su pinche suscripción y porque yo me voy a despedir eh yo me despido de la vieja yo me despido de la vieja a mi no me la puedo yo me despido de la vieja buenas a todas las chingadas bien quiero que vean los otros videos y yo como yo se me escapo que verga me voy a divertir editando esto eh a tu casa pa a tu casa mejor dicho pa mi casa el final no no me asustas no no me asustas bueno veinte minutos joder puta no vamos a terminar ya ay grande tengo que jugar toda la ultima vez pero mañana voy a jugar por ultima vez esto no se puede ser adios dejen su like y suscríbase chicos no sean malos por favor no